Y con orgullo lo voy a decir, porque yo no tengo nada, no escondí nada, yo me fui con la verdad en la fiscalía primeramente en forma voluntaria, lo saben todo. No sé qué pasó que ordenaron mi atención, no me puedo explicar, no sé qué pasó. ¿Cómo fueron sus días detenidos, Méndez? Mal no le deseo a nadie, a nadie le deseo que esté detenido en una cárcel federal, a nadie. Yo pasé días de mierda, mal, mal. Cinco días no comí, no me bañaba, hacía nada. Amado, ¿a usted lo vinculan con Walter Maciel por ello su detención? Todo lo que quieran decir, la gente tiene expresión de libertad, pueden decir lo que quieren, pero yo tengo la verdad, yo no me junto con nadie en el pueblo. Yo no comparto un asado con nadie. La única junta que tengo es mi familia, mi mujer y los dos, mi hijo. No tengo confianza en nadie yo. ¿Y si quieren Maciel? Pero mucho menos, nada, nada, nada. Con Maciel no tengo nada, nada. Que averigüen, que averigüen. Antes de hablar, no sé, mis teléfonos me secuestraron, allá me detuvieron. Amanecieron custodianos en mi casa. Ahora los teléfonos, yo no tengo nada que esconder. ¿Es inocente Méndez? Totalmente, totalmente. Porque si yo me considero que no soy inocente, no voy a estar en mi casa.